Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Imagino, imagino que anda muy bien, todo perfecto por acá. En realidad, creo que el partido de hoy deja dos sensaciones o dos tipos de hinchas, ¿no? Va a haber algunos, como es mi caso y como es el caso de muchos más, que están contentos porque estamos primero, porque estamos llegando al tercio del campeonato, Belgrano se mantiene primero y ganó tres puntos dificilísimos por cómo se dio el partido en Santiago del Estero y va a haber otros hinchas que pueden verlo del lado, Belgrano jugó mal de visitante de nuevo, Belgrano jugó contra el último y le ganó 1 a 0. Creo que hay esas dos versiones, esas dos miradas, yo me encuentro la primera, vamos a explicar también algunas cositas. La segunda, todo es debatible, como ya saben, ¡salud! Esta vez con un vinito traicionamos al Fernet, pero vamos a festejar la semana para nosotros totalmente perdida. Totalmente perdida porque hoy ganamos, porque ya después se viene el fin de largo, jugamos el sábado contra Riestra, después quedamos libres, entonces hay que dejar todo el sábado en la cancha, hay que dejar la garganta, la vida, y los jugadores el corazón, como lo vienen haciendo, porque hay que dejar todo, porque es clave ganar estos partidos donde jugás mal, así, donde jugás mal, donde quizás las cosas no salen, donde nos fuimos acomodando, pero bueno, ya lo vamos a analizar, así que bueno, bienvenidos a una nueva previa, gente, muchas gracias por estar, salud, que tengan buena semana. Y ya nomás entonces arrancamos a analizar lo que nos dejó este encuentro. Primero que nada, lo habíamos hablado en la previa, si es que la vieron, ya saben, la hacemos todos los partidos, Belgrano salió a jugar con un solo 5, Belgrano repitió equipo, y bueno, toda una novedad, salir a jugar con un solo 5 de visitante, lo habíamos hablado y analizamos si hay que jugar con un solo 5 siempre, o si es en estos partidos donde quizás el rival en la previa es inferior, ¿no? Porque en el juego, en el juego, en la previa, por jugadores, este rival era inferior, en la tabla era inferior, en el juego lo equiparó y hasta fue superior a Belgrano todo el partido, me animo a decir, o hasta que Vegetti vacunó, hasta que el hongo dijo, te la pongo en la cabeza tanque, una sola te voy a dar a vos en todo el partido y la mando hasta guardar, como le corresponde a los números 9. De paso, como acá posteó Tribuna Celeste, achicaron la cancha, ¿no? Ahí casi un metro menos de cancha, porque bueno, ¿no? Como también lo dijo en declaraciones Santilongo que mandó la prensa de Belgrano, estos rivales siempre tienen un plus y siempre se busca sacar ventaja o tratar de emparejar el partido, cosa que es lógica. Esto, bilardismo puro, ¿eh? Aplausos ahí para los de Güemes, hay que tratar de sacar ventaja como se pueda, es la realidad, es la realidad. Pero bueno, a pesar de eso, ganamos nosotros. Un partido que me parece que lo vimos todos, ¿no? Donde Belgrano fue superado en el primer tiempo, las más claras fueron para Güemes, Belgrano prácticamente que no pateó el arco, tuvo, vamos a decir así, dos aproximaciones, dos aproximaciones, estoy diciendo muy generoso, una patea a Zaperi, una por ahí encima, después otro, si no me equivoco, un remate de Longo, muy tranquilo. Ellos ya arrancan el partido ganando un córner al minuto, empieza a inquietar a Belgrano, me parece que la más clara es esa donde tira en el centro, partido muy feo de nuestros laterales, de Ochoa y de Varinaga, partido bastante feo de los dos, tiran el centro por el lado de Ferpa, le ganan a Varinaga, que se da cuenta que tiene un tipo atrás, y después termina rematando el jugador de Güemes por encima, clarísima la verdad, está el gol anulado, la verdad que yo cuando veo la repetición y todo eso, pensé que mil veces te lo pueden cobrar ese gol, por suerte lo anularon, así que bueno, bienvenido sea. Y después también, en todo ese primer tiempo, está el último tiro libre de ellos, que va hacia el área, y Lozada trata de despejarse, le escapa un poquito, bueno, parece un primer tiempo donde Güemes fue superior, y un segundo tiempo, donde también tuvo varias jugadas claras de gol, tuvo un cabezazo, intervino Lozada, tuvo otra que pierde Varinaga, y Lozada saca un costado, y hay dos jugadas que son un calco, a favor de Güemes, que es centro desde un lado, centro desde el lado de Varinaga, Ochoa duda, Lozada duda, Lozada duda, y dos veces duda Lozada, hay mala que estoy contando en el primer tiempo, igual de lo mejor, es más, lo digo desde ya, los tres que yo salvaba con un empate, eran el tanque, sin haber hecho el gol, ya los rescataba, Lozada, porque no estaba mantiendo el partido, y Santiago Longo, porque siempre está en otra cosa para mí, siempre Santiago Longo, es de lo más claro de Belgrano, y regular siempre, siempre regular Santiago. Volviendo a la jugada, ¿qué quiero decir? Está la de Ferpa, que duda en los dos, y termina pegando, no sé si es Novareti y Lozada, pero bueno, y después tenemos la de Companucci, o sea, tira en el centro por el otro lado, por el lado de Ochoa, duda Companucci, y duda Lozada, que yo no sé si es porque no se gritan ahí, por si no lo escuchan, lo que sea, y le termina dando un pase, yo no creo que haya sido con intención de pase, por eso el árbitro no la cobre, me parece que estuvo bien ahí, Rey Hilfer, ¿no? Pero bueno, solo para marcar jugadas puntuales, y, y, la única realidad, es que Belgrano, tuvo una sola, la tuvo el tanque Vegetti, una clara, ella había tenido un centro de Varinaga, que termina con cabezazo, y después va a buscar el Coqui y su biele, no pasa nada ahí, y, pero igual tampoco era tan fácil ese cabezazo, y este que tampoco era, o sea, fue un gran centro de Longo, un gran centro de Longo, que la verdad, viendo, cómo ejecutamos los tiros libres en este partido, Longo tranquilamente puede patear alguno, si no fuera porque tiene que hacer el reerebo, ¿no? Longo más 10, pusieron en uno de los comentarios, el otro día, así que bueno, Longo pone una pelota exquisita, que antes viene con Varinaga, Bordagaray, Bordagaray, quizá lo más importante que hizo, en estos 10 partidos, Bordagaray, fue aguantar esa pelota, dársela a Longo limpia, y Longo que pone, en la cabeza, Pablo, en la cabeza, después Güemes, por su propio nerviosismo, por sus propias carencias, por todo lo que se está jugando, porque eso también quiero destacar, antes de llegar al uno por uno, también quiero destacar eso, Güemes acá, se jugaba, no voy a decir todo, pero venía a perazos, se debutaba el técnico, un equipo que estaba último, un equipo que viene a hacer una buena campaña, o sea, todos esos factores, inciden para que el equipo, trate de ir al frente, trate de llevarse el opuesto a Belgrano, ¿no? Además del plus que tiene, como lo sabemos, como lo dicen todos los rivales, de jugar contra nosotros en la categoría, ¿no? Se quieren lucir, entonces ante esas adversidades, Belgrano, si bien sufrió mucho, ¿no? Porque Lozada termina siendo una de las figuras del encuentro, si bien sufrió mucho, Belgrano pudo sacar un partido adelante, sacar tres puntos más, y como vamos a ver ahora en la tablita de posiciones, estar primero con 25, seguido por San Martín de Tucumán, que después de nosotros jugó y ganó 2 a 0, y después Instituto con 20, ¿no? Esa otra raridad, estos tres puntos valen oro, valen oro, valen oro, y se lo debemos a Vegetti, a Lozada, y a Longo, me parece que fueron los tres más destacados del partido. Salud de nuevo. Como dice el título, gente del análisis, otra vez Lozada recordando el gran partido que había tenido en Mendoza contra gimnasia, donde fue figura indiscutible, y siempre Pablo Vegetti, el tanque, el toro, que llega a 37 goles con la camiseta de Belgrano, sigue escalando puesto en la historia del club como goleador en AFA, ya está séptimo, 37 goles superando al chueco carnero. Entonces, dicho ya esto, realizado este resumen, este análisis, como le quieran decir ustedes, vamos a pasar al uno por uno, pero antes lo que ya saben, gente, primero que nada, muchas gracias por suscribirse, por darle like, por darle me gusta, por compartirlo, con su tía, con su abuela, y todo lo que ya saben. Después, el video anterior, la previa, tuvo un millón de comentarios, porque estamos sorteando, ¿qué dice ahí, eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira lo que dice esta remerita. Alberdi, barrio de carnavales, gente, ya vieron que la estamos sorteando con Feria Los Cinco Hermanos, así que bueno, solo participan dejando un comentario. Ayer dejaron un montón de comentarios de la bandulicera, dejaron comentarios sobre esa peli, que hoy lamentablemente, a pesar de que lo veníamos bancando, que decimos que vale más de dos palos verdes, vale 50 mil millones de palos verdes, a pesar de eso, hoy tuvo un mal partido, pero como siempre, lo bancamos a Bruno. Siempre Bruno Zapelli en el equipo, y como subió acá a Longo, ¿para dónde vamos con Barinaga, con Tomasetti, subite a la Zapelineta? Así que bueno, gente, subámonos, subámonos, ilusionémonos, que de eso vivimos, de eso vivimos. Así que bueno, dicho ya todo esto, dicho ya el sorteo de Feria Los Cinco Hermanos, que comentando lo que quieran, si están subidos o no a la Zapelineta, por ejemplo, cualquier cosa que comenten, ya están participando, yo los anoto, y ya saben que sorteamos, en el análisis con Ristra, que se viene este sábado, para que lleven esa remera, que dice Barrio de Carnaval, va, no la van a poder llevar para ese partido, la llevan para el próximo. Entonces, vamos con el uno por uno de siempre, banda querida, banda pirata. Empezamos con el arquero, Nahuel Lozada 7, le pusimos, Nahuel, puntaje que hoy viene, medio fulero, a veces soy muy generoso, hoy me parece, que tú hay, demasiado puntilloso puede ser. Nahuel Lozada 7, me parece que, le cuento las dos jugadas, que para mí no sale, o decide salir mal, que es con Ochoa, que no sé si será por error de Ochoa, error de Lozada, no gritar, lo que sea, él está en esa jugada, la otra jugada con Companucci, que también es dudosa, y después hay un córner, que despeja el medio, en la teoría del arquero, eso sería un error, un pequeño fallo, por suerte no pasó mayores, y la que había mencionado, al final del primer tiempo, que también medio que se le escapa, por eso un 7, igual me parece que es un buen puntaje, y atrás de Pablo, de figura del partido, o hasta, hay gente que si lo consigue, la por encima de Pablo, también parece bien, porque la verdad, que nos mantiene partido, Nahuel Lozada, con por lo menos, 5 o 6 intervenciones, buenísimas, 5 o 6 intervenciones, buenísimas, pasa que si alguna de esas terminaban en gol, como el puesto del arquero, es injusto, ¿qué quieren que le diga? Si quieren poner un 8, pónganle un 8, no hay problema, empezamos con mi amigo, con el Cafú de la gente, con el Cafú Arinaga, y miren, porque dicen que siempre soy muy bueno con él, esta vez le puse un 3, le puse un 3, me pareció un partido complicado el colo, me pareció un partido complicado, en la marca, y si sufrió, en la marca se le complicó, y con la pelota, no tuvo la proyección necesaria, si bien tiró un centro, bastante digno en el primer tiempo, y después, es uno de los que participa, en la jugada del gol de Belgrano, eso hay que decirlo también, me parece que un 3, está bien, me parece que un 3, es lo más justo, creo que un 4, ya estaríamos siendo generosos, la saga central, Révola, Novaretti, yo la voy a probar los 2,6, me parece que estuvieron correctos, no creo que la gran mayoría, de los ataques de Güemes, me parece que fueron más por las bandas, que atacando por el centro del campo, donde ellos estuvieron bien, Révola, solo una vez, pudo salir desde el fondo claramente, me parece, o arriesgar con un pase, de estos donde, Vegetti o Comba, en el partido pasado, no, iban hacia el medio, y ahí podían pivotear y jugar, Novaretti me parece que estuvo también seguro, en la marca, y tuvo algunos cortes interesantes, de paso a Varinaga, también le ganan, en esa que ya conté, le aparece a traer un tipo, y no se da cuenta, después, Ferpa Ochoa, el más flojo del partido, 2, para Ochoa, me parece que perdió mucho, que cuando fue al ataque fue mal, dubitativo, lo vi dubitativo, y estaba en un momento por un 3, y hay una jugada donde, no sé si se cae, si choca, pierde, que queda tirado y se levanta rápido, y ahí dije, bueno, ya está, ese puntaje un 2, pero bueno, es nuestro 3, o está Oliver, o está Ferpa, o Ulises Sánchez, no sé qué decirles, la verdad, en ese tema, me parece que los dos laterales, hoy fueron, quizás, una de las cosas más flojas, de Belgrano, iba a decir más flojo, pero veo los puntajes que tengo, y no tengo otros parecidos, pero Ochoa sí es más flojo, pasando al medio campo, el número 5 de Belgrano, Santiago Longo, me parece que tuvo un par de recuperaciones, interesantes, como siempre, siempre relevando, siempre siendo el primer pase del equipo, si bien, quizás, hoy un poco más impreciso, pero, estuvo bien Longo, esa es la realidad, para mí estuvo bien, y bueno, el centro, mirá, por el centro le podremos poner un 7, tranquilamente, podré llegar el 7, porque el centro fue, una delicatessen, a la cabeza de Pablo, le dijo, toma tanque, hace lo tuyo, y había que ponerle un centro al tanque, y el tanque respondió, así que bueno, Longo, puse 6, pero le pongamos 7, le pongamos 7 a Santiago Longo, el partido de Mariano Miño, y de Bruno Sapelli, creo que Bruno es un 3, es un 3, al igual que Barinaga, por algo me parece también, que es uno de los primeros cambios, de Guillermo Farré, un Brunito que apareció poco, un Brunito que entró poco, en contacto con el balón, como ya lo dije, siempre, lo vuelvo a repetir, para que no queden dudas, para que no queden dudas, de lo que pienso, Bruno, siempre te banco, Sapelli, a morir, el que no le gusta Sapelli, no le gusta el fútbol, puede tener un mal partido, obvio, es un pibe, no tiene que ser él, el responsable, de llevar la batuta, en este begrano, Mariano Miño, quizás más conductor, le vamos a poner un 4, tuvo sus pequeños destellos, quizás no alcanzó, quizás un Miño más abajo, de lo que veníamos viendo, pero, sin embargo, cuando pudo, cuando trató, vamos a ser generosos, también por la victoria, siempre es, quizás la voz cantante, de este equipo, el que tiene que llevar, los hilos de este equipo, es Miño, y bueno, hoy quizás, no pudo llegar a conectar, pero también, obviamente, la actuación de Miño, va a depender, cómo combina con Comba, cómo combina con su biela, y todo eso, y eso no, hoy no hubo, ciertos circuitos de juego, ofensivo en begrano, me parece, Comba y el Koki, vamos los dos por igual, me parece que los dos un 3, más allá de las ganas, que pueden haber puesto, en el partido y todo, quizás a Comba, le podemos llegar a poner un 4, el Koki perdió mucho, mucho en el primer tiempo, también me parece, que los dos cambios de Farrell, tuviera Isabel y que salgan, es por esto, de que habían sido quizás, los dos de partido muy flojo, y el Gaucho, tuvo algún intento así, pero la verdad, poco participativo, a comparación de otros partidos, para el tanque, para Pablo, para el séptimo goleador de Belgrano, en AFA, y le pusimos un 8, le dimos la figura, del partido del tanque, porque le dieron una, y la hizo, y antes, que dije, que dije, que yo, ya lo evaluaba bien, en el primer partido, porque la cantidad de full, que ganó Vegetti hoy, era la única forma, que más o menos Belgrano, se podía plantar a veces, era, dársela a Vegetti, full, dársela a Vegetti, full, dársela a Vegetti, full, lo que le pegaron al tanque, fue una cosa de loco, la verdad, jodido, duro el partido para él, pero ahí estuvo, poniendo, luchando, metiendo, de paso también, hacía 5 partidos, que no marcaba Vegetti, así que bueno, es buenísimo, que el goleador vuelva al gol, por último, analizando ya, las sustituciones, de este Belgrano, a los 59, el ingreso de Bordagaray, clave Fabián Bordagaray, para el gol, porque hizo lo que había que hacer, la verdad, me parece que intervino un poquito, pero en esa, hizo lo que había que hacer, Ariel Rojas por el Coqui, yo creo que, no me animaría a decir, que estos cambios, le dieron algo distinto a Belgrano, porque después del gol nuestro, con todo lo que estuvo parado, el nerviosismo, y todo eso, me parece que hasta el, hasta el propio Güemes, no, se fue del partido, entonces yo no creo que, haya sido virtud de los cambios, que Güemes no lo haya inquietado, más a Nahuel Lozada, la verdad, después al 82, entra Companucci por Varinaga, me parece que Companucci, estuvo bastante bien, más allá de este tema, con Lozada en esa salida, pasó el ataque, pateó al arco, me parece que hasta pudo proyectarse, con mayor claridad que el colo, pero bueno, es una variante a observar, es viable, la verdad que es el que le está peleando el puesto, después también entró Gésar, por Maxi Comba, y Wilfredo Libera, por Mariano Miño, para ya cerrar el marcador, cerrar el encuentro, como saben, el partido terminó en cierta forma suspendido, porque bueno, se picotó en la cancha, espero que de paso, la gente que fue de Belgrano, que lleguen sin ningún problema, que lleguen tranquilos acá a Córdoba, y que bueno, me imagino que deben estar contentos, y espero que hayan salido bien de ahí, creo que eso es todo banda querida, entre nosotros estoy grabando el análisis, ya a las 2 de la mañana, porque me fui a ver el partido, con mis amigos, como corresponde, así que va a estar para mañana, mañana en el desayuno, mientras van a trabajar el martes, en una semana total, totalmente perdida, a los que, sé que también hay mucha gente que estudia, que va al colegio, digamos, así que bueno, también, si sos estudiante, la semana está perdidísima, no es un muy buen consejo, pero bueno, qué se le va a hacer, qué se le va a hacer, nos volvemos a reencontrar, ya saben, el sábado tenemos un partido, importantísimo, contra Riestra, antes de quedar libre, antes de quedar libre, eso le da más importancia, y volvemos a recibir, en alberdi, a otro equipo, que viene invicto, ya vino el boys, fuimos superiores, y lo ganamos bien, ahora viene Riestra, un equipo que tengo muchísimas ganas de enfrentar, lo vengo diciendo en el canal, un equipo muy interesante, y si viene de previa, picadísima, porque Riestra vengo viendo, vengo viendo, vengo viendo, así que bueno banda, lo último que quería decir de paso, a la gente que dice, que los entiendo también, que dice, sí, pero jugamos mal, y qué sé yo, y no se puede jugar así, y así no vamos a llegar a nada, la realidad, es que estamos cuatro puntos, por encima del segundo, que es San Martín Tucumán, y la realidad, es que si ven los partidos, de la primera nacional, si bien este wey me estaba último, los partidos son, súper apretados, súper apretados, y ejemplo hay de sobra, ejemplo hay de sobra, le marco uno así de rápido, que se me viene a la cabeza, Instituto Mitre, bueno a jugar Madre de Ciudades, Instituto que venía bastante bien, fue superado por Mitre, que está último, y que hoy perdió a cero, entonces esta categoría así, aunque sea el vigésimo quinto, todos los partidos, van a ser así de cerrado, lo importante es sacarlo adelante, lo importante, es que la ilusión sigue intacta, lo importante es que sumamos a tres, lo importante, es que seguimos en este camino, ahora el sábado, como ya lo dije, nos reencontramos con Riestra, para que sea una fiesta, ya saben que es el último partido, antes de la fecha libre, así que bueno, gracias por todo, gracias por todo, saludo de paso a Tomás Petraca, que llegó a los mil seguidores en TikTok, saludo hermano pirata, pueden ir a seguirlo, muchas gracias banda, nos vemos la próxima.